Estamos aquí para presentar nuestra donación de sangre habitual de cartagneses romanos el día 19. Tenéis que estar todos presentes en el Centro de Salud Oeste, donándolo cada gota, cuenta como decíamos, y cada gota es muy importante para todas las personas que ojalá nunca lo necesitéis ninguno, pero si alguno lo necesitáis pues es muy generoso por vuestra parte que colaboréis. Además hemos empezado el mes de septiembre con una bajada muy importante del nivel de reservas. Tenemos el grupo cero negativo y el A negativo en alerta, en rojo, o sea que necesitamos con urgencia donaciones de sangre de esos grupos. Y de aquí al día 19 tenemos tiempo para planteárnoslo, buscarnos ese huequecito y acudir. Los requisitos son muy sencillitos de cumplir, hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Desde el Ayuntamiento de Cartagena hacemos un llamamiento a Cartagena. Cartagena es una ciudad solidaria y tenemos un reto por delante.